Acción primera. De manera inmediata y de acuerdo al decreto ley 18-2008, ley marco del sistema nacional de seguridad, se conformará e implementará el Consejo Nacional de Seguridad por medio de un comando unificado de manejo de crisis. Segunda, evaluar los tratados de cooperación con el gobierno de los Estados Unidos para requerir de la ayuda de recursos técnicos, humanos y financieros que nos permitan al Estado de Guatemala dar respuesta efectiva a la amenaza transnacional del narcotráfico. Tercero, implementar un sistema integrado de inteligencia para producir escenarios reales que nos brinden alertas tempranas. Cuarto, implementar operaciones de control de carreteras, fronteras y pasos ciegos para emprender el control territorial que en este momento no existe. Equipar al ejército adecuadamente con aeronaves, guardacostas y lanchas que nos permitan retomar el control del espacio aéreo y marítimo. Siguiente, fortalecer los esquemas de seguridad civil. Y por último, lucha frontal contra la corrupción dentro de las instituciones de seguridad y justicia. Gracias. Muy amable, muchas gracias. El 10% de la cocaína que ingresa al territorio nacional se queda en Guatemala para su consumo o futuras negociaciones. Señora candidata Sandra Torres, dentro de su plan de seguridad, ¿cómo combatirá el narcotráfico y el crimen organizado? Al desmantelarse en las 14 solas militares en el año 2004, se crearon corredores aéreos y terrestres que permitieron que nuestro país se convirtiera en fuente principal del tráfico de drogas hacia el norte. Pero la reducción del ejército también dejó sin empleo a cerca de 12 mil especialistas y trotas. Y esto generó una oferta de mano de obra calificada en el crimen organizado en el crimen organizado. Así estaba en el 2004 y así se dejó en el 2007. Así está ahora, se crearon los corredores de narcotráfico y aquí en este salón hay gente responsable de eso. Pero el combate al narcotráfico requiere de voluntad e independencia de poderes, de poderes ocultos y paralelos. Requiere que sigamos recuperando el terreno perdido por recursos, fuerzas especiales, equipo y tecnología para el ejército, la policía nacional civil y para las agencias de inteligencia. Yo sugiero y quiero aprovechar, sugerir a los partidos políticos que rindamos cuentas ante la población con la hoja de vida de nuestros candidatos y financiamiento por aquello que se nos pueda un candidato alcalde o primer concejal que tenga vínculos y por razón y vínculos con el al contrario. Igualmente requiere de la valentía de fiscales y jueces y la protección que esos operadores de justicia deben de tener. Vamos a fortalecer y a modernizar a la policía y al ejército y abriremos las comisarías y bases militares necesarias para recuperar el control total entre los que aún no sepan. Vamos a desarrollar las capacidades de aire, mar y tierra de las fuerzas civiles y militares que incluirá en equipamiento, armamento, recursos tecnológicos y capacidades logísticas que aseguren las funciones de alerta temprana de acción y disuación. Por ello, se implementará el programa establecido en el C4I. Fortaleceremos a las agencias de inteligencia para que participen en la recuperación del territorio. Vamos a combatir el crimen organizado, al narcotráfico y al tráfico de armas y vamos a destruir sus fuentes de financiamiento fortaleciendo las leyes que penalicen estos delitos. Vamos a impulsar un modelo de prevención al lavado de dinero a nivel regional y ampliaremos el campo de la IBE para efectos de investigación. Seguiremos trabajando y aprovechando el apoyo de la comunidad internacional a través de la CICIC y le daremos todo el respaldo necesario. Les prometo que la lucha más obstinada de mi gobierno será para la erradicación de la violencia y el crimen. Vamos a devolverles a los guatemaltecos y guatemaltecas la paz social. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta Sandra Torres. Por favor, les reitero no aplaudir el tiempo tesoro. Se estima que los Zetas tienen presencia en alrededor del 75% de nuestro territorio y las últimas noticias dan cuenta de entre 400 y 600 elementos los que integran esta fuerza. A continuación, candidato Manuel Palmizón, dentro de su plan de seguridad, ¿cómo combatirá el narcotráfico y el crimen organizado? Guatemala está hincada ante la amenaza y la zozobra que ha generado el narcotráfico en todo el país. El miedo, el terror, ha sido implantado por los grupos criminales que sin ninguna pena atacan a la familia guatemalteca, introducen a través de fuerza y las utilizan para dañar nuestra sociedad. Manuel Palmizón se compromete con Guatemala a iniciar un combate radical contra el crimen organizado y contra el narcotráfico. No vamos a permitir que Guatemala esté hincada ante la amenaza, ante la presión de los narcotráficantes. La constitución de la República de Guatemala es muy clara. La seguridad interna de la nación y la seguridad nacional corresponde al ejército de Guatemala. Debemos implementar acciones inmediatas para recuperar el control de las áreas que hoy se encuentran abandonadas. No podemos tolerar la falta de acción ante un Estado que se hace el ciego. Un Estado que se hace el ciego cuando ve pasar los ticos con medralletas 30 a 30 en frente de la cara de la ciudadanía. Un Estado que se hace el ciego cuando ve que amenazan a una familia. Un Estado que se hace el ciego cuando ve que le dice que un candidato no puede decir que va a aplicar la pena de muerte o que va a atacar al crimen organizado. Hoy es el momento también de agradecerles, de agradecer a nuestro país aliado, agradecer a Estados Unidos de Norteamérica que gracias a ellos y gracias a los únicos helicópteros que tenemos activos y que ellos donaron tienen controlada la frontera con Salvador y Honduras y gracias a ellos se ha logrado evitar el ingreso de más avionetas que traen drogas y ese tipo de acciones. Hoy llegó el momento de que tomemos cartas en el asunto y que le digamos al crimen organizado y al narcotráfico basta ya, actuemos, actuemos con acciones reales. Me da tristeza que se hable del C4I cuando nuestra bancada en el Congreso tuvo que presentar la iniciativa para poder tener aviones que controlen y que no dejen aterrizar, las ayudemos del crimen organizado. Esa es una realidad. Hoy debemos unir esfuerzos, unir esfuerzos los partidos políticos para atacar al crimen organizado, para atacar al narcotráfico. Tenemos que acorralarlos y sacarlos de nuestro territorio. Tenemos que escapar a la nación porque solo así vamos a lograr la paz y mantener la familia unida. Esa es la verdad. ¿Cómo te va? Muchas gracias. Terminamos esta ronda de preguntas. Pasamos al siguiente tema que es un tema que afecta directamente a nuestra juventud, el tema de las maras, que en la actualidad se estiman alrededor de 14 mil miembros los que integran las maras, jóvenes y jovencitas guatemaltecas entre los 12 y los 24 años. Candidato Otto Pérez Molina, ¿cuáles van a ser sus acciones concretas para afrontar el grave problema de las maras? Por favor, perdón, dos minutos y medio en esta ronda. Bueno, muchísimas gracias. El tema de las maras lo sabemos también, es un crimen transnacional. Tenemos maras en Chafas, en Tabasco, Salvador, Honduras, Guatemala y por supuesto en Estados Unidos, en varios de los estados. Tanto así que Estados Unidos integró ya una fuerza de tarea con el FBI para enfrentar el flagelo de las maras. Aquí nosotros tenemos que hacer lo propio. Aquí nosotros necesitamos tomar dos acciones que somos las que proponemos como partido patriota. Una línea preventiva que ve en la línea de atender a la niñez. Tenemos en el programa de la Agenda Nacional del Cambio la niñez preparada y los jóvenes protagonistas. Para evitar que jóvenes y niños que están en riesgo de ser austorpidos por las maras puedan llegar a eso. Tenemos esa parte preventiva que tiene que trabajarse muy fuerte. Pero por otro lado, no podemos dejar de pensar en el control de las maras. En los que hoy están en la calle, en este momento, asesinando posiblemente a un conductor de un bus, asesinando a un ayudante de conductor de un bus o asesinando a un pasajero. Que este gobierno ha tenido tres años y medio y ha sido incapaz, incapaz de controlar ese tema. Se pasó diciendo desde la campaña anterior y echándole las culpas a otros gobiernos y tienen tres años y medio, les quedan apenas siete meses para entregar y los guatemaltecos todos los días salimos tristes, salimos angustiados cuando sabemos que tenemos que tomar un bus. Por eso, tenemos que controlar, tenemos que controlar el terreno. Tenemos que hacer un redespliegue, una fuerza de tarea para controlar esto directamente. Que participe el ejército, que participe la policía, que participe el ministerio público, derechos humanos y que esta fuerza de tarea tenga inteligencia para verdaderamente poder contrarrestar este problema que hoy nos está afectando. Fíjese un ejemplo. La zona 18, la zona 2, 6, 17, 24, 25, Chinautla, San Pedro de Ampuc y Palencia son atendidos por la comisaría número 12, como 821 policías. Casi medio millón de guatemaltecos en esa región y hay 821 policías. Cuando se va a la mitad de descanso se quedan 400 para atender a medio millón de guatemaltecos. Urge la reorganización, urge el redespliegue y es la única forma como lo vamos a lograr contener ese fenómeno de las maras y darle respuesta positiva a toda la sociedad guatemalteca. Muchas gracias, candidato José Pérez. Quiero aprovechar para reiterarles el respeto a cada uno de los candidatos que nos acompañan esta tarde con la finalidad de que puedan exponer sus propuestas sin ser interrumpidos. A continuación, el candidato Eduardo Zuber, ¿cómo enfrentará el tema de las maras en Guatemala? Dos minutos y medio, por favor. Primero, intervenir en las áreas de pobreza extrema en el área urbana y rural de manera inmediata para solventar los problemas de falta de servicios básicos, infraestructura y presencia del Estado, involucrando a los liderazgos y los habitantes de estos sectores en la solución de los problemas de seguridad y desarrollo. Segundo, implementar programas de prevención del delito de la violencia y consumo de drogas. Tercero, implementar programas de educación como estrategia transversal de gobierno. Gracias. Muchas gracias, candidato Zuber. A continuación, le corresponde a la candidata Sandra Torres, dos minutos y medio, ¿cómo enfrentará el tema de las maras durante su gobierno? Para enfrentar la criminalidad y el problema de pandillas y maras, varios países adoptaron políticas represivas de mano dura, que no solo no funcionaron, sino volvieron a estos grupos transnacionales, más clandestinos, más violentos y mejor organizados y más profesionales. Vemos este fenómeno de violencia juvenil como consecuencia de la exclusión, inequidad y la falta de oportunidades, producto de la pérdida de principios y valores familiares, violencia intrafamiliar, deserción escolar y no debemos discriminar a los jóvenes. Nuestro plan se basará en la firmeza y la generación de oportunidades. Seremos drásticos y enérgicos con los barreros que delinquen y haremos corresponsables a los padres de menores de edad que cometen hechos criminales. No vamos a permitir que las maras se desarrollen y que recluten a nuestros jóvenes, extorsionen a los ciudadanos y al comercio, mucho menos que distribuyan droga en las escuelas, y caes o desarrollen actividades terroristas. Tendremos cero tolerancia para interactores de la ley y narcomenudeo. Vamos a desmantelar a las FIC, romperemos sus vínculos regionales, recuperaremos el territorio humano por medio de la ampliación de las comisarías modelos que hoy se están haciendo. Pero también vamos a generar oportunidades mediante la ampliación de becas solidarias y un programa de primer empleo. Vamos a ampliar programas de guarderías para madres que trabajen para que sus hijos no estén en la calle. Vamos a ampliar los programas de barrio, municipio, seguro y escuelas seguras y escuelas abiertas, que enseñaremos la participación de la comunidad, así como el rescate de espacios públicos para deporte y recreación. Les vamos a dar oportunidades de educación y capacitación a los jóvenes. Mi compromiso es para con la juventud que se encuentra en riesgo, para con los padres de familia que tienen esperanza. Le vamos a apostar a la educación, educación y más educación. Porque como decía el presidente Lula, es más barato construir una escuela que una casa. Muchas gracias. El tema de las maras realmente es un tema agobiante para nuestra juventud. Están siendo utilizados, como bien se ha dicho acá, para las extorsiones, el sicariato y una serie de formas de violar la ley. Candidato Manuel Valvisón, dentro de su plan de seguridad, ¿cómo enfrentará el problema de las maras? Muchas gracias. El problema de las maras es un problema económico-social. Hay que verlo desde la perspectiva integral y no únicamente desde el fondo del tema de seguridad. Debemos entender que cuando no se da educación, cuando no se dan las cualidades o las condiciones para poder vivir en un Estado que cumpla con el bienestar nacional, lógicamente se va a generar también la inconformidad de los sectores y de las familias guatemaltecas. Cuando un padre de familia no tiene trabajo, cuando un padre de familia no tiene pan para llevarle a la boca a su hijo, ¿qué hace? Se va al extranjero, desintegra a la familia. ¿Quién sufre? La familia sufre. Cuando una madre busca la fórmula para poder alimentar su hogar, se dedica a otro tipo de acciones irregulares, o se tiene que ir fuera del país. ¿Quién sufre? La familia. Deja a ese niño, a esa niña con el abuelito, con la abuelita, que pocos recursos y poca energía tiene para supervisar la conducción de ese niño o de ese joven. Posteriormente, cuando el problema crece, se convierte en un problema que pasa a ser parte del crimen organizado. Las malas son parte de la organización del crimen organizado. Y creo que es importante tomar acciones para erradicar ese tipo de situaciones, pero también con un programa de reinserción. No únicamente hablar de un programa de ataque y de control. Debe haber paralelamente un programa de reinserción para que los jóvenes que se han dedicado a actos irregulares tengan la oportunidad de tener trabajo, tengan la oportunidad de entender que en Guatemala los jóvenes somos el futuro de Guatemala. Entender que los jóvenes somos los dueños de esta tierra y que el futuro que viene va a ser de los jóvenes de hoy. La seguridad se debe implementar en todas las áreas, implementando las acciones sociales de reinserción, buscando generar empleo para que los padres no tengan que desintegrar los hogares. ¿Qué pasa con dos o tres niños que se quedan sin su padre y su madre? Debemos tomar acciones en dos sentidos, en reinserción social y en cumplimiento de la ley. Bautizón no va a tolerar que un joven de 17 años asesine a un abuelito, a una abuelita y quede en la calle continuando con crímenes. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato Bautizón. El tema de las maras entre salvatruchas y la famosa mara 18 constituye un gran flagelo para nuestra juventud. La falta de oportunidades es uno de los factores que más inciden en este problema. A continuación, el candidato Harold Caballeros, ¿cómo enfrentará el fenómeno de las maras? A mí me parece que al doctor Suger y a su servidor nos dieron otro set de instrucciones y nos dijeron que había que presentar propuestas y no estar peleando o dando discursos. El problema de las maras desviste la realidad guatemalteca porque es un problema de pura planificación. Tuvimos nosotros los niños de la calle y no supimos prever que esos niños iban a crecer y que íbamos a tener un problema de esta naturaleza. Hoy nosotros necesitamos acciones de dos tipos. Número uno, prevenir que eso no nos vuelva a suceder. Se han mencionado programas de educación, programas de trabajo y creo que es lo adecuado, tengo una lista de ellos aquí. Por otro lado, tenemos un segundo grupo. Estos son los jóvenes participantes de maras y pandillas que ya están en las prisiones del país. Y el tercer grupo es los que se encuentran el día de hoy delinquiendo. Tenemos que llevar a cabo una estrategia para cada uno de los tres grupos. Programas de implementación de centros educativos, enseñanza de ética, moral y civismo, capacitación de oficios con especial atención a la tecnología, promoción del emprendedurismo y del cooperativismo. Necesitamos mejora e implementación de los centros de reclusión para menores, implementación de casas cunas en los sectores marginales, el endurecimiento de las penas para delitos relacionados con los miembros de las maras y creación de oportunidades de empleo para estos jóvenes para alejarlos de la práctica delincuencial. Muchas gracias. El candidato Harold Caballeros, entramos a la siguiente ronda de preguntas. Reiteramos, la pregunta es la misma para cada uno de los candidatos. Tendrán, en igual forma, dos minutos y medio para su respuesta. Obviamente, los anfitriones de este evento son las empresas de seguridad privada y no podíamos dejar ese rol tan importante de estos empresarios dentro de la seguridad del país. Candidato Eduardo Zubel, ¿cómo contempla usted el apoyo de las empresas de seguridad privada dentro de su programa de gobierno? De hecho, yo tengo ya un par de años de tener programas educativos para formar diplomados y técnicos universitarios en seguridad privada y también a nivel de licenciatura. Primero, las empresas de seguridad generan empleo y ayudan a la prevención de la comisión de hechos directivos. Segundo, tal y como lo estipula el decreto Ley 50-2010, Ley de Servicios de Seguridad Privada, deberíamos estar viendo a estas empresas como un verdadero apoyo a la seguridad del Estado, ya que nos pueden prestar su colaboración y brindar información que ayude al combate de la delincuencia. Tercero, debemos continuar con la desarticulación de todas aquellas empresas de seguridad que operan ilegalmente. Estas podrían estar vinculadas a la existencia de grupos paralelos o ser parte del esquema del crimen organizado. Cuarto, no se debe fomentar el monopolio de la seguridad privada. Toda aquella solicitud de creación de empresa la debemos de tramitar tal y como lo estipula la ley. Y por último, debemos de exigir guardias entrenados, capacitados y bien supervisados para evitar que caigan en la comisión de delitos. Es decir, las empresas de seguridad privada deben estar convencidos de que ya el tema de seguridad es un tema que continuará siendo algo muy necesario en todas las sociedades y por lo tanto deben de profesionalizarse desde un nivel básico hasta el más alto nivel todas las personas que trabajen en este tema. Gracias. Muchas gracias, candidato Eduardo Sudo. Se estima alrededor de 7 mil millones de quetzales lo que las empresas guatemaltecas pagan al año en temas de seguridad. Candidata Sandra Torres, dentro de su plan de seguridad, ¿cómo integrará a las empresas de seguridad privada? Las empresas privadas de seguridad son una de las fuentes generadoras de empleo más importantes en el país. Alrededor de 100 mil familias dependen económicamente de esta actividad. Sabemos que su crecimiento depende más del crecimiento económico que de la inseguridad. La tecnología que utilizan y la información que manejan y el despliegue de sus agentes es importante. Por lo tanto, cabe hacer una alianza público-privada para ayudar al Estado a combatir la violencia. Y desde ya queremos proponerles que formen parte de nuestra propuesta de seguridad en el plan de todos, seguridad integral, seguridad democrática. Desde ya los invitamos a trabajar juntos en la dignificación de esta actividad empresarial y en la integración de sus capacidades tecnológicas a la lucha en contra del delito y la violencia que estaremos llevando a cabo en mi gobierno. Hay una recomendación muy especial que yo sí quisiera aprovechar para hacerle a la Cámara de Empresas de Seguridad y es recomendarles los sueldos de los policías privados, que se revisen los sueldos y por lo menos que se respeten el salario mínimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 punto.